Cuando estéis viendo la televisión, hacedlo en una habitación bien iluminada y separados de la pantalla, por favor. Me gusta cantar, me encanta bailar, esta sensación, my melody. My melody. Es un sueño así, pero muy real, por favor, por favor, my melody. Aún no soy mujer, ¿qué se le va a hacer? Mi tarea es encontrar el amor. Solo con citar tu nombre en mi canción se deleita el corazón. Una y otra vez, que rebelde es, cuando empieza ya no lo puedo parar. Y aunque ya sé que no lo hago muy bien, escucha aquí ya está. Ya viene my melody, my melody. Los lazos de los sueños, rojas el cielo y las estrellas. My melody. My melody. Si es nuestro corazón vendrá, bailaremos mucho, no habrá descanso. Wow, 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 ya te puedes preparar, porque es verdad. Aún no soy mujer, ¿qué se le va a hacer? A veces me pongo a llorar y a ver, y siento la magia de ser pequeña y no crecer. Me gusta cantar, me encanta bailar, esta sensación, my melody. Es un sueño sí, pero muy real, por favor, por favor, my melody, my melody.